Mami, ya sé, no me odies. Te juro que iba al aeropuerto cuando se me atravesó una... ...cascada, literal. Una cascada que viene de un río en Querétaro. Quedarme fue la mejor decisión, para nada me arrepiento. Si te soy sincera, no me quiero ir. De hecho, ¿ya viste los boletos? Los debe tener papá. Empaquen y alcancenme. Yo invito. Besos. Nico. Mezjec. Tú meibes. Mezjec. ¡Mezjec! Mezjec.